Bienvenida, joven alma. Bienvenida al mundo de los doce. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con la misión ¿Cómo perdería pluma? Como siempre nos vamos a ver a Mariana en posición menos seis, tres. Menos seis, menos tres, perdón. Y una vez que ya hemos entregado todo lo que tenemos ya del tesoro de Totankama volvemos a hablar con ella y ella nos otorga una especie de mini-misión bueno, no es mini porque es un poco larguita pero es una misión intermedia que se llama ¿Cómo perdería pluma? Para ella lo primero que tenemos que hacer es ir a esta mazmorra que se encuentra en menos diez, menos cuarenta y cuatro y para ello yo personalmente voy a coger un zap y de catorce, menos catorce, menos cuarenta y siete y bueno seguimos este pequeño caminito disculpad mi voz que está así un poco muy 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 ronca, afónica y demás pero es que estoy mayita y me doy mucho 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 la garganta pero bueno, como prometí que hoy subía el vídeo, hoy lo subo Creo que hay un caminito un poquito más rápido para llegar a esta mini mazmorra pero no estoy segura así que bueno, si queréis vosotros ir probando que son dos mapas o tres yo que os vais a ahorrar o sea que tampoco os complicáis demasiado la vida pero yo tardo porque es la primera vez que llego yo busco mis propios caminos y por eso pues si veis que algún caminito es más complicado de ello que debería ser pues ya sabéis es que me ya es busco soya y pues bueno no tengo buena orientación ni a vida real ni en dofus obviamente bueno esta mazmorra y apajarera de Torpestruz no es complicada ni mucho menos pero tiene sus cosillas como por ejemplo que no le podemos pegar con arma al jefe de mazmorra a Torpestruz porque entonces lo volvemos invulnerable y también hay que tener cuidado con otro bichito que es el Torpestruz bueno no me sale bien el nombre pero si vais a ver y apellida lo veréis porque tiene un hechizo que te hace incurabie te vuelve incurabie y te confías con la poca vida que tiene ni bueno ya veréis más adelante que puede que este Yopuka tontito surja y surja algún probiemilla precisamente eso por por no tener demasiado cuidado así que aunque evidentemente podéis pasar y os odios perfectamente a determinados niveles supongo que a nivel 150 os recomiendo venir en compañía más adelante ya creo que no es necesario pero bueno vosotros mismos podéis ver estas peleas y va a llorar en seguida dificultad y los mobs no llegan a 3.000 de vida así que se matan relativamente fácil sobre todo ahora así que nada pues os dejo Collapea con un poco de musiquita y si queréis pasaría ya sabéis que tendréis una anotación de pincha aquí y pasaréis a la parte final justo cuando ya terminamos Collapea ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como veis había acabaría peguilla! El huevo de monarca ¡Suscríbete al canal! Y nos pasaremos de la mazmorra La mazmorra de la mazmorra supongo que todos ya conocéis pero para que no, os diré que no tiene ninguna complicación, o sea con ir dos niveles 150 vais sobrados y lo único que tenéis que llevar a alguien que quite PA porque el jefe finai y rasgaboya, la forma de digitalia es simplemente quitándole PA hasta que llegue hasta 16 PA o sea, tú cuando le quitas PA él gana pa y cuando llega a los 16 PA él se lanza un hechizo que cuando tú le pegas, ya vas dando vulnerabilidades a un elemento, o sea tienes que pegar y siempre con el mismo elemento vaya, por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer con inte y, pues una vez tengas vulnerabilidades, ya, o sea se mata en 0, en segundos porque va ganando, con cada golpe va ganando más y más debilidad a ese elemento, y bueno, pues eso se mata bastante rápido como vais a poder comprobar así que nada, os dejo con musiquitas de finai y nos vemos en dos instantes tenéis ya anotación de pincha aquí para pasar esta esta pelea y por cierto, si no tenéis activadas ya esas anotaciones deberíais activarlas porque aquí ya os vamos a usar mucho, mucho ¡Gracias! 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 Llegamos a la casa de Mariana y nos pide que ya entreguemos los tres huevos así que nada se los vamos a entregar directamente ¡Aviar! aquí están los huevos toma, 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 toma toma, toma tú pa' ti misión actualizada como perdería piuma ahora nos pide que vayamos a ver a René y este que ya tenemos aquí hallado yo no sé por qué no está segura es este, es este viejecito sí, está aquí había con él habíamos con él ¿Quién eres? misión cumplida y terminamos como perdería piuma y continuamos ahora con el tesoro de Totankama que ya habíamos empezado en el vídeo anterior como ya sabéis esta serie de misiones y submisiones han sido para poder entregar 10 partes o sea, para poder actualizar el tesoro de Totankama tanto ya ni yo tot y todas estas eran para conseguir recursos para entregárselos ahora lo que tenemos que hacer es seguir una serie de búsquedas de tesoro hasta llegar a tener 20.000 rosas de desierto ¿vale? para poder intercambiarlas por estas tabias y las tabias de Totankama pero yo ya las tengo ¿vale? puedes comprar partes y las puedes comprar o sea, esto y las puedes comprar ¿vale? yo en mi día me gasté muchas camas para comprarlas porque era al principio pero ahora están bastante baratas y una vez que tengamos ya 5 partes de los trozos de Atavia de Totankama podremos hacer Yatavia en sí ¿vale? que ya es lo único que nos queda para esta misión si hemos llegado a este punto si no sabéis hacer búsquedas de tesoro pedidme yo y os hago una guía pequeña pero antes de nada os recomiendo bueno os daré recomendaciones porque si os fijáis bueno hacemos aquí Atavia justamente en esta mesa aunque se supone que donde Meriana también se puede hacer Yatavia nos pide que enseñemos Yatavia para polvo enseñaré Yatavia y ahora nos pide que estudiemos Yatavia de Totankama para lanzarnos a Yaventura de Yabúsqueda de Yamombia ¿vale? así que ahora tenemos que estudiar ya empezando esta mesita ¿veis a Yopuka de pelo azul? pues ahí está la mesa esta es Yatavia de Totankama que ya está llena en aquella época costaba 20 millones ahora ya ¿no? y le damos y le damos a tesoro de Totankama comenzar una vez que llegamos a comenzar automáticamente comenzamos una búsqueda de tesoro ¿vale? es como todas las búsquedas de tesoro que hemos hecho hasta ahora para conseguir todas estas rosas pero la diferencia es que que al final en lugar de luchar contra un cofre vamos a luchar contra Yamombia y que esto tiene 5 etapas ¿vale? son 5 etapas y bueno pues nada empezamos a buscar ¿qué quería deciros yo al respecto? eran dos cosas a que si perdéis la búsqueda de tesoro no pasa nada o sea si no conseguís hacer yo a la primera os devuelven y a Tavia y o volvéis a hacer ¿vale? o sea no perdéis y a Tavia no tenéis una única oportunidad que era lo que tanto nos asustaba nosotros en aquel entonces y porque es que si no serían otros 20 millones o sea sería guau además yo a la primera os recomiendo también venir con amigos si os fijáis yo estoy buscando con Kizer que me está ayudando y bueno pues eso os recomiendo buscar con amigos porque cuatro ojos ven mejor que dos y bueno si lo hacéis con varios amigos pues mejor ¿veis? yo os voy dando aquí las indicaciones por chat y nos vamos buscando y las búsquedas de tesoro ya sabéis como son pero si no yo os digo os hago un vídeo tenéis que buscar determinadas cosas que os piden por ejemplo un tronco un tronco cortado pero que no se pueda usar una basura un sillón un tocón perdón un tocón que no voy a crecer se llama o un tocón con hacha o osamenta de no sé qué o sea en función de la zona os pide buscar unas cosas u otras también por aquí te pide buscar una escoba carretas sacos y demás pero si no sabéis como son ponéis en google imágenes el nombre exacto de eso del objeto que estáis buscando y ya directamente os ios dan ¿vale? o sea normalmente la gente sube un montón hay una página específica que se dedica a subir imágenes de estas cosas para las búsquedas hay apartados en el foro y la gente pues va recopiando todas las imágenes yo durante las búsquedas también iba haciendo imágenes y demás para subir y así que poder compartir las con la gente y os insto a vosotros a que si encontráis alguna que no veis por internet ya subáis para ayudarnos entre todos o sea las búsquedas de tesoro son mucho más cómodas así y también quería deciros que existe una página web francesa de búsquedas de tesoro en la que tú pones el juego en francés ¿vale? y ahí pones las pistas que te toquen taekwai o vas escribiendo todo y ahí en teoría te dice dónde está y a pista de la siguiente etapa pero hace poco Genki me ha dicho que estaban trabajando en eso y creo que con mi actualización pasada se cargaron que fuese tan fácil hacer eso hacer esas previsiones así que no sé si todavía seguirá funcionando yo ahora mismo no tengo ya página porque ya usé una vez por curiosidad y ya y bueno pues como no ya tengo no se la puedo dar pero seguro que si buscáis un poco por internet ya encontráis y quizás si oye o si o facilite un poco ¿vale? es una página eso para hacer búsquedas de tesoro y ya está y bueno como comprobaréis yo aquí ya casi lo tengo ¿vale? y aquí hemos llegado a la quinta parte pero me falló la grabación y no se me graba la pelea de Yamomia o sea no entiendo por qué pero no se me grabó bueno es fácil de matar ¿vale? pero os recomiendo ir en grupo por si acaso pero eso es muy fácil de matar y bueno nos da una máscara maldita de Totankama cuando ya matamos ¿vale? esta máscara ya tenemos que llevar a Eminotot si no estoy mal si entregaría a Eminotot una máscara maldita de Totankama si me habéis hecho caso y os otros vídeos tendréis aquí en el llaverinto de Eminotot tendréis un personaje para transportaros y os transportaréis directamente a Mazmorra para poder entregar a Eminotot su preciada máscara así que nada nos transportamos y entramos en el llaverinto y aquí hablamos con Eminotot toma tu máscara toma 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 este nos dice que tomemos el Dofus Púrpura ya lo vemos por primera vez pero no no hemos cogido el Dofus Púrpura lo que hemos conseguido es la misión como Gaiman Pena bueno para llegar aquí o sea aquí lo que tenemos que hacer es llegar a la esquina al puntito verde ¿vale? para ello me agradezco a Kaiser que me hizo ¿sabes? me decía ponte aquí pero yo os voy a explicar y a estrategia a seguir a ver hay cuatro minigoyems ¿vale? y os veis aquí en las esquinas está el Secuiar Sangre Sai y Oro es cosa de ver que hará el minigoyem Secuiar tenemos que crequear en su imagen ¿vale? en su turno y si por ejemplo en efectos Sai es sangre te debes fijar donde está el minigoyem que se llama sangre y si por ejemplo pues está en la esquina superior derecha se cambiará por ahí se va a cambiar por ahí que ponga en efectos ¿vale? si pone oro pues se va a cambiar por ahí de oro y después una vez que se cambie por ahí lo que va a hacer es poner un murito detrás justo va a lanzar un murito y tenemos que fijarnos que hará donde se va a poner por si va a tapar el paso y para eso tenemos que pues eso que tener cuidado donde nos ponemos que darnos PM y los momentos adecuados y que ir pasando pero siempre controlando lo que hace este minigoyem donde se pone y donde llanza los muritos ¿vale? así que nada yo voy a lanzar detrás el murito así que tener mucho mucho cuidado y que deciros que tengáis pues eso mucha paciencia también os quiero decir que los turnos en esta pelea son eternos o sea puedes estar pensando media hora una hora tu turnos no son como los de 30 segundos de toda la vida yo no estoy segura de haberlo explicado bien espero que lo entendáis como en su momento no puse sobre las imágenes no os yo explique claramente estoy por hacer otra vez ya misión o sea llegar hasta ahí otra vez solo para explicaros yo de nuevo pero bueno si yo vuelvo a hacer simplemente eso tenéis que tener mucho 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 cuidado con con este minigoyem y ver donde se va a poner porque es el que llanza los muritos y luego ya es cuestión de estrategia de ir pensando donde poneros para llegar hasta el final antes de que perdáis toda la vida con cada turno perdáis un punto de vida ¿vale? así que y cuando os dais un PM también perdéis un punto de vida y los otros hechizos prácticamente yo no los usé y no sé si el resto los usará si habrá otras estrategias pero hasta el momento esta es ya que ya que me han enseñado a mí ya que me ha enseñado Kaiser así que te agradezco muchísimo esta ayuda espero que vosotros también que también os haya servido a vosotros ¿vale? ya casi estamos llegando hasta el final si tenéis alguna duda de esto a ver a ver como yo hago trataré de poner una anotación más adelante si veo que hay muchas muchas dudas de esto una anotación explicando exactamente esto que os he dicho porque no hay más o sea es así y cuando llegamos al puntito verde ya hemos ganado ¿vale? así que nada ahora nos pide aviar con Yorkos aviamos con él y eh tenemos que ir a ver a Pisafe así que entramos por aquí por ahí escarabajo rojo y aviamos una vez más con la Pisafe gracias ¿cómo has conseguido la llave? así hemos cumplido la misión y empezamos el poder detrás del trono esta ya es una misión yo creo que de relleno más que otra cosa porque ya está o sea si habéis llegado hasta aquí ya tenéis el Dofus Púrpura tenéis que ir a ver a Viviop de nuevo vaya ya sabéis nos vamos hasta Izab de menos 20 menos 20 menos 20 menos 20 menos 20 menos 20 voy a poner el camino pero a toda pastilla ya veréis que rápido baja 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 aquí me emociono mirar mirar como corro si es que vamos soy toda una tieta en carreras nadie me ganaría subimos y entramos y una vez aquí aviamos con Viviop y ahora este lo que nos pide es que encontremos a Gavroch en el Invernacurio de Ijai a Multre así que si hay más de acción simplemente tenéis que ir a Hayamut real ya os prometo que esto es yo último ultimísimo vaya entramos y os voy a poner música durante las peleas bueno y la táctica de matar a Hayamut real por si no lo sabéis es darle un empujoncito y así le ponéis vulnerabilidad y ya está simplemente un empujoncito pero no podéis empujar contra la pared porque entonces os matará o sea vaya así que nada empujaría contra la pared pero un pequeño empujoncito y le pondrá a Debbie y bueno pues nos vemos después de la pausa no es broma pondré un pasar aquí por si queréis pasar de a mazmorra que si os hace Yusian Beria y bueno si aquí estoy con Kaizeri con Tactic Victor y lo típico ¿no? porque yo me saqué Doffus Púrpura antes y lo que pasa que Isaacoyaguía antes es lo que tiene y bueno pues ahora nos vemos doffus Púrpura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que llegamos aquí, cuidadito que tenemos que aviar con este antes de salir de la mazmorra Así que aviamos con él y se actualiza la misión El poder detrás del trono Ahora tenemos que volver una vez más, por última vez, a Llaverito de Minotaur Entramos Y aquí aviamos con... Con Yocos, ¿no? No, Daya y Ayave a Gavroch Aviamos con Gavroch Y ahora aviamos con este timador Y vamos a entrar en Pia, ¿vale? Sonridos ao rey Entramos en Pia con Ayave Como siempre hay que defender a Gavroch O sea, no es la primera vez que pillamos con Ayave Y ya sabéis que si Ayave muere, nosotros perdemos Así que matamos a este timador rápido Que tiene 4.500 de vida Aquí veis sus resistencias Y bueno, os dejo un poco de musiquita Mientras matamos a este pequeño timador Mouth to mouth I breathe you in Swallow down your jacket sin Let it drown inside my veins The sweetest poison I could take You make it an art The way that you scar with every word Y ya está Ahora ya solo tenemos que tomar Eidofus Púrpura Por fin, que tanto nos ha costado Y le damos y se actualiza y ogro Ya está, aquí tenemos nuestro preciado Eidofus Púrpura Y espero que esta guía os haya gustado Que os haya servido de ayuda Ahí abajo tenéis mis redes sociales Muchas gracias y ¡Adiós!